precandidato a diputado nacional por el Frente de Juntos por el Cambio Más. Buen mediodía, Héctor. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar. Me acuerdo que cuando viniste estaba toda esta cuestión de si participaban o no. Al final la justicia electoral, bueno, se dio. Finalmente son parte de esta interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Efectivamente. Bueno, la política tampoco está dispuesta a ceder ningún espacio de poder. Lo hemos visto en esto que vos decías recién. Dentro del mismo espacio de Juntos por el Cambio veían que era un competidor que va a disputar y que nos está yendo muy bien. La verdad que nos está yendo muy bien. Y bueno, quisieran poner palos en la rueda para evitar que pudiéramos salir a competir. Pero bueno, ya está. Ahora, son estos temas que te decía recién, la política no está dispuesta a ceder ni un solo espacio de poder, ni un solo privilegio, pero vamos a estar compitiendo. No me interesa representar a ningún dirigente, me interesa representar a la gente. Cuando decís representar a la gente, ¿dónde está puesto ese énfasis en tu agenda? Cuando hay que hacer eco de Salta con la mirada en Nación, porque obviamente vamos al Congreso de la Nación. Pero digo, ¿dónde está puesta esa prioridad? Mirá, en primer lugar, está puesta en visibilizar los problemas de los salteños, ¿no? Y defender estrictamente todos los problemas, defender los intereses, defender los derechos que tenemos los salteños. Hace muy poquito se ha votado un proyecto de ley de biocombustibles propuesto por el Gobierno Nacional, en virtud del cual se baja a la mitad del porcentaje actual de mezcla de biocombustibles con combustibles fósiles. La provincia de Salta tiene dos empresas que producen biocombustibles, que generan entre las dos más de 5.000 puestos de trabajo. ¿Cómo es posible que cuatro diputados nacionales por Salta hayan votado a favor de una ley que está claramente en contra de los intereses de los salteños? O sea, mi primer compromiso es defender a Salta en el Congreso de la Nación. Después estuve hablando con legisladores nacionales de otras provincias en nuestro mismo espacio político. Coincidimos fundamentalmente del NOA. Coincidimos en que el NOA, la pobreza en el NOA está muy por encima de la media nacional, que hay que tomar una fuerte medida de impacto inmediato. Para eso estamos proponiendo IVA cero en los comestibles, lo cual va a alivianar de inmediato en la provincia de Salta un 21% el bolsillo de la gente. En segundo lugar, tenemos que terminar con Salta. Produce gas, produce petróleo, produce energía eléctrica y sin embargo la pagamos casi dos veces más cara que en la ciudad de Buenos Aires. En Recoleta, en Valle Norte, en Palermo, una boleta de gas es de 200, 300 pesos. ¿El proyecto de zonas frías que estaba vigente? Bueno, el proyecto de zona fría al final Salta termina, porque Salta no es zona fría, salvo un pedacito así en los Andes. Nosotros terminamos bancando como zona cálida a la zona fría, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, que no producen el gas y en definitiva lo consumen masivamente. En Salta nosotros, un gran porcentaje de la sociedad está comprando garrafas de 600 pesos. Entonces, ¿cómo eso es posible? Por supuesto, una ley de zona cálida, sobre todo con energía eléctrica. Estuve ayer en Orán. Orán es una ciudad terminal de línea eléctrica. Prácticamente no tiene, no tiene energía eléctrica. Esto es realmente un... ¿cómo vamos a pedir...? Sí, aparte cada vez que miramos hacia el interior es... No, yo no te digo la situación. Hay dos saltas, ¿no? Hay dos saltas. Hay dos saltas, Carla, lo acabas de decir. ¿Cómo vamos a tratar de tentar a las inversiones si no tenemos energía eléctrica, si no tenemos infraestructura? Bueno, otra cosa que estamos charlando así con legisladores nacionales de otras provincias es el tema de que las pymes estén exentas por un lapso de 10 años de cargas sociales y laborales. Es imposible recuperar a las pymes de la situación casi de quebranto en la que se encuentran si no tomamos medidas de este tipo y además es imposible generar empleo genuino empleo genuino si no hay inversión. Mirá, Chile, Brasil, Uruguay, a los nuevos emprendimientos los han eximido de impuestos nacionales, provinciales y municipales durante un lapso de 10 años. Nuevos emprendimientos. Es la única forma de atraer inversiones. El Estado se ha convertido en Argentina realmente en un verdadero obstáculo, en un palo en la rueda. Y tenemos que salir de esa situación. Ahora, ¿pensás que lo que le pasó juntos por el cambio, particularmente en nuestra provincia, fue bien visto, ¿no? Tuvo una lectura de victoria, si se quiere. ¿Crees que esto puede llegar a replicarse? Sí, no me cabe la menor duda. O sea, frente de todos, ¿pensás que no? A nivel nacional... Bueno, a ver, hay que dejar bien en claro qué es lo que está pasando en este momento en Salta. El gobernador de la provincia ha acordado una lista con el presidente de la nación, que es la lista del frente de todos, que es en cabeza de Emiliano Estrada. El gobernador tiene otra lista, además, que es la lista de Durán Cornejo. También, lamentablemente, se nos ha metido de alguna manera dentro de los puntos por el cambio, con la lista de Nicolás Avellaneda, que es un funcionario del riñón del gobierno. Pero creo que, efectivamente, la gente en Salta quiere cambiar. Hay una fuerte disconformidad de la gente con la política, una legítima disconformidad. Lo hemos visto con la escasa asistencia a las urnas del día 15 de agosto. Y dentro de ese mundo, de esa cantidad de personas que ha ido a votar, hemos visto también el voto, el porcentaje del nivel de voto en blanco, ha sido realmente excesivo para la media, el promedio que tenemos acá en la provincia de Salta. Repito, es legítima la disconformidad de la gente con la política, pero entendemos que el voto en blanco o que la inasistencia a las urnas no hace otra cosa que favorecer al oficialismo de turno. Por eso le pido a la gente que este 12 de septiembre vayan a votar en las PASO, en las PASO nacionales. ¿Cómo lees esta situación? Ayer veíamos, hacíamos un análisis en vivo para que la gente un poco entienda lo que se viene y mostrábamos, ¿no? Por cada uno de estos frentes, si se quiere, quién eran los candidatos. Algunos, como Guillermo Durán, salían solos, ¿no? Ahí pasan algunos. Quizás juntos, por el cambio, tengan una interna con más caras para definir. ¿Eso crees que la gente es más fácil, lo hace más difícil? ¿Cómo ves esa jugada, entre comillas, digo jugada, pero como estrategia? No, me parece espectacular. La verdad, siempre he dicho que quiero competir con quienes se quieran presentar dentro de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Me parece que hay que darle a la gente la mayor posibilidad de elección, pero sí me parece que hay que dejar bien en claro de qué estamos hablando. Yo me siento muy orgulloso de encabezar la única... La nuestra es la única lista encabezada por un radical. Creo que en ese sentido también hay que ponerle resalto que juntos por el cambio necesita... Un matiz radical, decís, con tu candidatura y un matiz radical, entonces. No, no, un fuerte, un fuerte matiz radical. Soy el único candidato radical que encabeza una lista. Además, está Macarena Navarro, que es concejal de Joaquín B. González por el radicalismo, dentro del punto por el cambio. Eduardo Antonelli, un reconocido economista radical. Bueno, pero lo que te decía, creo que el radicalismo está dispuesto ya a ser actor principal, no un actor del reparto dentro de Juntos por el Cambio. Tenemos títulos que validan esa postura. Hemos hecho gestiones en municipalidades muy buenas, en gobiernos provinciales muy buenos, en el caso de Gerardo Morales. Bueno, son esas cosas que hay que emular. Recién decías, lamentablemente, creo que dijiste, con esa palabra, cuando hablabas de Nicolás Avellaneda como un gobernador, Gustavo Sáenz, poniendo a sus candidatos. ¿Por qué lo lees así? Y lo leo así porque... Porque yo no termino de entender si Gustavo Sáenz es una fusión de colores o qué. Bueno, Gustavo Sáenz apunta a dividir a la oposición, por eso digo lamentablemente. Lleva tres candidatos a diputados nacionales, los he nombrado. Guillermo Durán Coronejo, Emiliano Estrada. O sea, es frente de todos, es independiente del centro derecha, es independiente. Bueno, en el caso de Biela también. O sea, entonces partir a la oposición. Una postura definitivamente antidemocrática, por un lado. Y en segundo lugar porque me parece que, junto por el cambio, los valores, los ideales, los principios, las convicciones, junto por el cambio, no pasan por esto que decíamos recién, una educación pública destruida, una salud pública destruida, mucha ineficiencia en la gestión. Y en el gobierno provincial hemos visto eso. ¿Te parece a vos que estar en todos estos espacios es subsanar una grieta? De ninguna manera. Me parece que el único fin es dividir a la oposición, dividir más. Y la grieta no se subsana de esa manera. Mirá, Carla, para mí la grieta hoy ya no es quiñalismo, antiquiñalismo, macrismo, antimacrismo. La grieta pasa fundamentalmente por... Cada vez hay un sector más que concentra más, de alguna manera, la riqueza, y un sector ampliamente cada vez más pobre. La pobreza está creciendo en Argentina y particularmente en Salta, a niveles desproporcionados. Entre menos pobres y más pobres. Entonces, una grieta entre menos pobres y más pobres. Bueno, de alguna manera. Yo lo que estoy diciendo es... Quiero volver a la Argentina de mis abuelos, de mis padres, donde trabajar, educarse y ser honrado eran condiciones indispensables para progresar. Esa es la Argentina y la Salta que yo quiero. Héctor, hablando de este modelo, hay un modelo, hay una referencia, un organismo que es referencia y debería serlo también. Y que quiero mostrarte la noticia, que también está en nuestro portal. Intervendría en el PAMI de Salta. Estos son los motivos. Bueno, se habla de que hay ingreso de voluntarios con acceso al sistema, despidos de profesionales para el ingreso de familiares, jefes con denuncias de violencia, por ejemplo, en Cafayate. Al mismo tiempo dicen que todo esto terminaría por afectar las prestaciones a esa esencialidad que sí lo son, que son los jubilados, ¿no? Que han aportado durante toda su vida y que hoy vemos este tipo de desmanejos y un PAMI que no da el ejemplo, que lejos de ser referencia, está haciendo referencia o noticia por otras cosas. ¿Cómo se lee lo que pasa con el PAMI? ¿Es algo provincial? ¿Es nacional? Se lee, a ver, claramente que es nacional, pero también tiene mucha incidencia en lo provincial. En definitiva, es la obra social de nuestros mayores, nuestros adultos. Se lee desde el doble discurso que tiene la política, cuando agarra y dice, tenemos que priorizar a nuestros jubilados, vamos a darles incrementos, vamos a darles mejores condiciones de vida, pero pasa lo que vos estás diciendo, que en la obra social de los jubilados están despidiendo personas, obligando personas a renunciar, hay acosos, y esos cargos, esas vacantes en definitiva son cubiertas con familiares, amigos. O sea, lo de siempre con la clase de dirigente en la política en la Argentina, ¿no? O sea, el nepotismo, esto no es de todos, esto es de unos poquitos, y son los políticos los que se apropian de esa situación. Tenemos que terminar con este tipo de privilegios. Y vuelvo a repetir, por eso tenemos una gran oportunidad en las PASO del domingo 12 de septiembre, con el voto de agarrar y decir, queremos gente nueva, gente nueva en la política, gente con convicciones, gente que defiende valores, principios. Es importante porque si no, no hay forma de empezar a sacarle privilegios a la clase de dirigente, ¿no? En esto, siempre pongo, cito las palabras, después de las elecciones provinciales, el gobernador hablaba de un nuevo movimiento en Salta, tras el triunfo, entre comillas, porque cada uno lo puede leer como según el lugar que está, de este nuevo movimiento hablando de Unidos por Salta, ¿no? Con lo que pasó y la victoria que tuvieron también. ¿Crees que es un nuevo movimiento hablando de caras nuevas y que puede dar lugar a un consenso? Digo, porque ¿cómo representar a Salta a nivel nación si ni siquiera en Salta vemos todavía como un consenso, ¿no? De esos intereses o prioridades. Mira, este, siempre pasa con este, con un gobernador cuando llega al poder en la provincia de Salta, que se siente de alguna manera empoderado en las primeras elecciones que tiene luego de asumir, lo hemos visto con Juan Carlos Romero, lo hemos visto con Urtubey, lo hemos visto con, ahora con Gustavo Sáenz, y que ya están pensando en nuevos movimientos, en nuevas mayorías. Lo real y concreto es que la provincia de Salta, Carla, hace 40 años, es gobernada por un partido de un mismo signo político. Salta necesita democracia. La democracia necesita, indefectiblemente, alternancia para ser una verdadera democracia. ¿En la reforma de la Constitución? ¿Vos creés que la reforma de la Constitución va a solucionar algún problema para los salteños? La reforma de la Constitución se dice que va a recortar el mandato del gobernador, de los intendentes. Que no haya familiares, los jueces también. ¿Vos creés, vos creés, por ventura, de que van a salir? Mirá, a los jueces te puedo asegurar que les van a dar mandato vitalicio a los jueces de la Corte de Justicia. Lo primero que hizo Urtubey cuando llegó al poder en el año 2007, el primer proyecto de ley que manda la legislatura es para ampliar el número de jueces de la Corte de Justicia, llevarlo de 5 a 7 miembros. Lo primero que hizo el gobierno de Gustavo Sáenz cuando llegó al poder, la primera ley que mandó a la legislatura fue ampliar el número de jueces de la Corte de 7 a 9 miembros. Hoy la Corte de Justicia de Salta tiene la misma cantidad de jueces que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. 9 miembros. Esto es realmente una burla. Nos toman por estúpidos. El único objetivo de eso es impunidad para el poder. El único objetivo. Y ahora la reforma de la Constitución, el único objetivo que tiene es darle mandato vitalicio a los jueces de la Corte de Justicia de Salta. La imposibilidad de reelección de la que hablan para gobernadores e intendentes, no va a tener, te lo aseguro, no va a tener vigencia para este gobernador, para estos intendentes. Era lo que se decía, que va a correr quizás para adelante, pero no vamos a mirar lo que pasó hoy. La Auditoría General de la provincia, que deberían dársela a personas independientes, a personas con capacidad técnica, vas a ver lo que va a pasar, pero te aseguro, la reforma de la Constitución no le va a solucionar ningún problema a ningún salteño. La solución pasa por tener, lo que decíamos recién, alternancia democrática en salta. Para eso necesitamos una oposición unida, una oposición creíble, una oposición con muchas convicciones, una oposición sustentable en el tiempo. Para eso está Junto por el Cambio y creemos que vamos a ser realmente una alternativa al poder que gobierna la provincia de Salta desde hace 40 años en el 2023. Bueno, si todo se da como pasó con las elecciones provinciales, efectivamente son esa alternativa de oposición que la gente a veces del otro lado quiere por una cuestión de que no sabe a quién elegir, una oferta electoral que se dice que ha generado más desencanto que otra cosa. Veremos qué pasa con estas elecciones PASO y si quedás, Héctor Chiván, seguramente te tendremos de nuevo aquí para la de cara a las elecciones generales en noviembre. Agradecerte que hayas estado con nosotros. Yo soy el agradecido y estoy seguro que voy a estar acá después del 12 de septiembre. Tengo el archivo. Estoy seguro que voy a estar acá. Gracias Héctor. Gracias a vos, Carlos. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos con más.